hola 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 nicotecnianos este vídeo para mostrarle el avance de alumnos la verdad que estoy muy contento muy orgulloso por parte de sus resultados chicos la verdad estoy muy contento me han enviado chicos chicas de todos lados los trabajos que están haciendo y la verdad que no podía dejar pasarlo y se los quiero compartir y por supuesto quien me quiera enviar sus trabajos ahora o después por supuesto lo voy a recibir lo voy a mostrar la verdad que estoy súper súper sorprendido así que miren acá tengo los primeros nicotecnianos que se han animado a seguir el curso o sea sé que hay muchos que lo siguieron pero estos me han enviado los trabajos y la verdad que estoy muy agradecido miren acá tenemos un zoom el trabajo de samu si esta es una de las primeras clases que empezó a utilizar el programa yo me contacté estuvimos hablando por este por mail por correo y la verdad que muy bien la verdad que me sorprende cómo se animó a tanto primera clase tommy acá que también es un gato en su estilo la verdad que muy bien ahí durmiendo el gatito muy bien los primeros pasos august también con su auto su estilo muy bueno la verdad como utiliza los trazos y las formas aprendió el tema de los nodos y demás acá también león león que se animó mucho un grande mira que bien que simétrico le salió el auto espectacular lucas fíjate lucas que también hizo su autito muy buena me gusta me hace acordar a un auto que yo tenía así que me pone muy muy emotivo muy bueno lucas en ara me encantó mira este auto me hace acordar a la película del rayo mcqueen tiene como ese estilo de auto de nascar no está muy bueno la verdad que con los recursos fíjate me di cuenta que acá usó los nodos curvas muy bien animándose a utilizar las herramientas tommy acá con su auto cat hace un auto como me puso de carrera parecería ser pero qué buenas llantas patonas tiene valentín e isabela hermanas ahí están metiéndole juntas muy bien como como desarrollar mira me encantó voy a hacer un zoom para acercarme más es más mira me mandaron el nombre y todo muchísimas gracias esta forma no se me pierden los nombres también y ya te que uso a un puso las luces los paragolpes acá abajo el chasis la verdad muy sobre los detalles muy muy bueno como se animaron que increíble lucio mira este auto este mira me hace acordar a un auto que usaba fangio un corredor argentino tremendo mira la velocidad hasta el efecto de velocidad tiene mira qué bueno qué buen detalle o sea mensaje para padres fíjense cómo se animaron porque clases que ellos vieron tal vez utilizaron más cosas la que yo enseñé pero les dije anímense y se animaron así que buenísimo rompiendo el molde y además estos recursos velocidad los detalles si los estilos tremendo cada niño es es este es único así que niño y niña no se otras saben a lo que me refiero no soy decir niño y niña sino que para mí niño es igual que niña así que espero que se entienda así acá mirá león también se animó con con un mostrito me encantó el título el título que le puso el mostrito verde mirá mirá que bueno la expresión la forma cómo se animó la verdad estoy súper sorprendido y acá isa y valen que también se animaron mirá qué buenos qué personajes mirá me dan ganas de hacer como una serie animada con estos personajes mirá lo que te digo así que bueno mirá ahí que mirá los colores mira mira lo que me acabo de dar cuenta uso degradado para los ojos hasta ese punto se animó yo eso no lo enseñé todavía y no me quería meter ahí pero qué bueno qué bueno que estén probando eso realmente me pone súper contento y súper orgulloso así que mira acá hasta el reflejo de los ojos qué detalles sé qué detalles la verdad que acá hay un potencial bastante interesante y bueno estos son los primeros valientes nicotecnia no como puse ahí y sigo recibiendo sigo recibiendo trabajo estoy muy 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 contento veo su desarrollo veo su progreso y cada día les traigo una clase nueva con más herramientas cada vez más potentes yo espero que le ponga pausa retrocedan vuelvan a ver el vídeo lo hagan a su ritmo su forma porque la idea es incrementar el nivel de dificultad para que puedan contar con más herramientas mientras más herramientas tenés más posibilidades de crear cosas tenés así que espero que podamos llegar a mucho y por supuesto mira acá utilice esto así si me querés enviar tu trabajo para que para que lo vea lo muestre o puede hacerte una corrección te dejo acá mi contacto mi mail para que envíes tu correo con el archivo puede ser el archivo guardado original o la imagen png no hay ningún problema yo en los vídeos te indico cómo guardarlo cómo hacer la exportación para que me envíes esto como hicieron los chicos o si no como como hacen otros que me envían la captura de pantalla también hoy me compartieron por instagram y lo volví a recompartir en mi historia de instagram nicolás punto cabanas de hecho para el que no sabe el instagram mío ahí lo pueden seguir si no está en mi página web no hay problema pero voy compartiendo a medida que me van mandando en diferentes formas así puedo mostrarlo mucho mucho mejor se nota mucho más pero realmente nada el trabajo ustedes es muy bueno me puedo dar cuenta las cosas están haciendo y las que van a poder crear así que nada de vuelta le digo los felicito muchísimo estoy muy contento felicidades no se pierdan ninguna clase que nos falta poco y queda tanto que mira me dan ganas de hacer 400 mil vídeos más así que nada sigan así sigan enviándome y nos vemos en el próximo vídeo y el sábado a las 10 y media de la mañana que que vamos a chatear ahí por youtube a conocernos un poco y nada esto es el comienzo así que queda mucho todavía por hacer les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo adiós